¿Qué desayunaste hoy? Hoy desayuné avenita primero, dos huevitos, pan integral, o gallito con otro huevito, porque mi mamá me consiente mucho, arepita con quesito, cuajada no, sino quesito y chocolatito. ¿Cómo así? Yo desayuno lo mismo hace 10 años y veanme, y veanme, ¿qué haces vos? No, eso y ya hay ejercicio. Y tenemos unas foticos. ¿Ah, sí? Entonces, sí, yo te ayudé pues para que... ¿Y cómo vendiste eso? ¿Cómo le mostraste el modelo? Bueno, vamos. Sí. Vamos. Listo, de una. No hay ropa interior. Hola, Santi. ¿Qué más fue? Mira el reto que te traje hoy. Ey, Chicho, ¿cómo vamos, mijo? ¿Qué le pasó? ¿Tienes susto? Qué hermano. Está asustado. Tenemos unas foticos y lo va a poner, pero en marcha. Te dejo. Vamos a empezar, hermano. No, tú eres de menos a más. Este man se llama Santiago Arias. Es entrenador personal. No es cualquier persona. Es educador físico de la San Buenaventura. Ya alguna vez entrené con él. Es una osadía venir otra vez porque he llorado al lado de este señor. Pero es muy efectivo. Entonces, voy a volver a entrenar con él. A ver si algún día me tomo las fotos con Luisa. Ahora vamos a hacer un circuito. La parte central de nuestro trabajo. ¿Cuántas son? Dos de nuevo. Luisa se está riendo de mí. Me está comiendo, Brawley. Listo, el segundo ejercicio. Seis. Oye. Vamos arriba, amor. Hace el ejercicio. Otras. Baja. Sube. Abre. Papá. ¡Ah! No, ya lo matan y lo siguen. Grabo, grabo. Bien. Seguro. No me muero hoy. Es lo más importante. Cuarto ejercicio. 3, 2, 1. Es. Ocho. Última. Uno. Debe, güey. Ocho. Bien, Mauro. Hola. ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Bien. Un pastel de pollo con gaseos en algo. ¿Cómo vamos a pedir un pastel de pollo acá? F***.